Hola, hola, aquí estoy con ustedes otra vez y aquí a mis espaldas tengo un poquito de la colección de vaquitas que yo tengo en mi cocina. Quería decirles a ustedes que estoy ya preparándome porque esta noche salimos para Atlantis City, nos vamos a pasar allá el weekend, Frank y yo, y quiero decirles que les voy a poner videos de allá para que ustedes si no conocen, conozcan un poquito de Atlantis City y un poquito de ese viajecito que vamos a dar. Quería decirles a ustedes que hoy aquí en Jersey no hay tanto frío, pero está nubloso, está de llovizna, y la verdad que yo pasé un catarro tan grande la semana antes pasada y pasada que yo pensé que tenía bronquite o algo, pero gracias a Dios solo fue catarro. También quería decirles a ustedes que estoy muy contenta y estoy muy feliz porque tengo muchos suscriptores nuevos todos los días y eso me da como una alegría porque sé que tú estás ahí en mi canal y tal vez sin conocerme en persona me estás apoyando y te gusta el trabajo que yo estoy haciendo. También quería decirles a ustedes que mi canal está casi empezando, solamente llevo casi 5 meses nada más y estoy tratando que cada día mis videos sean mejores, que tengan más cosas que contarles, aunque yo les voy a decir un secreto. Yo estoy enamorada de mi canal. Yo estoy tan feliz con mi canal que yo todos los videos que tengo me gustan. Hay veces que me pongo a ver los videos para ver si tengo que arreglar alguno o si tal vez quisiera borrarlo porque son videos de cuando empecé y la verdad que no me atrevo a hacerlo porque cada video tiene vivencias, cada video tiene sentimiento, cada video que yo veo que he grabado me gusta y lo he hecho con el corazón para ustedes. Así que mis videos desde el primero hasta este que estoy grabando son videos que van a quedarse en YouTube para la eternidad porque no los voy a borrar, me gustan mucho y estoy muy contenta y muy feliz con mis videos. También quería decirles que me preguntaron que si mi pareja algún día me decía que no quería que yo siguiera haciendo videos, que fuera YouTube, ¿qué yo haría? Pues les voy a decir algo. Mi trabajo, como así le llamo en YouTube, hacer una YouTuber me da la satisfacción muy grande. Esa satisfacción que me da cuando recibo mensajes, cuando veo que les gusta lo que estoy haciendo y más cuando yo apago la cámara y me quedo satisfecha de lo que yo hablé en mi video. Creo que nunca lo dejaría por nada y me siento muy afortunada porque Frankie, gracias a Dios, le gusta lo que yo hago. Él entiende a mi trabajo, entiende que yo tengo mi trabajo, pero este es otro trabajo que yo tengo, que lo respeto mucho. Respeto mucho a mis seguidores, a las personas que están ahí conmigo compartiendo día a día detrás de una cámara, pero estamos juntos en un camino. Creo que si me dijera que dejara de hacer videos, creo que la relación llegaría hasta ahí. Y yo siento que él me quiere, yo también lo quiero a él y no veo ningún problema. Él mismo me dice, mira, Rosy, graba aquí, graba aquello. Y lo veo contento, se le ve en su cara, muy contento cuando lo veo que está viendo los videos. Y mi hija, que ellos dos son lo más grande que yo tengo en mi vida, está muy contenta también que yo haga video. Y a ella le gusta mucho. Así que hasta ahora, gracias a Dios, ese no es ningún problema que yo tengo para dejar de hacer video. También me preguntaron que si un día me dijeran que no soy una mujer jovencita, no soy una mujer joven para estar haciendo video en YouTube, que si yo me molestaría por eso. Como decimos vulgarmente, una vieja en YouTube haciendo video. Pues no, no me sentiría mal que me dijeran eso, puesto que yo nunca me he quitado años. Yo soy una señora, me siento muy orgullosa de serlo. Me siento muy feliz y muy afortunada porque estoy saludable, porque estoy bien, porque me siento con deseos de hacer cosas y porque yo viví mi juventud. Y ahora que soy una señora adulta, estoy viviendo esta edad con mucha alegría, con mucha satisfacción, con mucha tenacidad. Y le doy gracias a Dios por darme la vida que me ha dado. Que si volviera a nacer, quisiera tener la misma vida y haber pasado las mismas cosas, porque hoy en día la mujer que soy, soy debido a las experiencias que he pasado en esta vida. Para nada me pondría brava. Y también me dijeron que si me dejan mensajes feos, que... ¿De qué forma me afectan? Les voy a decir algo. La youtuber que tenga su canal y se ponga brava porque le digan cosas, mejor que delay tu canal porque no vas a estar tranquila nunca. Yo voy a ser honesta. A ninguna persona nos gusta entrar a nuestro canal y encontrarnos de repente alguna persona que nos digan cosas que no vienen ni al caso insultándonos. Porque eso ya yo lo he pasado. Y la verdad que yo lo que digo es, pero ¿qué le pasa a esta persona que ni sabe quién soy yo? Pero no me afecta. Al contrario, una vez me insultaron dos o tres personas y eso me dio más fuerza para grabar, me dio más fuerza para seguir y nunca dejaría de grabar videos ni de estar en YouTube porque una persona me diga algo feo. Para nada. Cada quien es libre de expresarse como quiera y me pueden poner lo que quieran que eso a mí no me va a afectar para nada. También me preguntaron que... ¿Cómo yo me siento de estar haciendo videos y contando cosas íntimas de mi vida? Bueno, yo me siento muy orgullosa y me siento muy contenta y muy feliz porque este sueño de tener mi canal ya lo tengo y todas las vivencias y todo lo que yo cuento y yo lo que hablo lo cuento con respeto y lo cuento para ti que me estás viendo. Si tienes algún problema, salgas adelante como he salido yo y siempre con una sonrisa y que te sientas feliz. Así que cuento tus cosas privadas mía porque este es mi canal y tú que me estás viendo quieres saber más de mí. Entonces, este video lo voy a dejar hasta aquí porque ya me voy a empezar a arreglar porque vamos, como les dije, a Atlantis City y les voy a pasar videos del viaje, les voy a enseñar cositas y espero que no se pierdan esos videos este fin de semana. Les deseo muchas cosas lindas, gracias por estar en mi canal, gracias por caminar este camino conmigo y gracias por todas las cosas. Así que besito, las quiero y los quiero hasta el próximo video.